Ya cumplimos el primer y segundo paso, pasamos al tercer paso que es qué hace a Puerto Rico especial y es bien importante antes de poder ser un buen vecino en tu país Puerto Rico conocer por qué es importante ser un buen vecino en tus comunidades más pequeñas como tu escuela y tu ciudad. Así que para ser un buen vecino en Puerto Rico primero debes saber en qué área de Puerto Rico es que resides. Los materiales que vas a utilizar es un mapa de Puerto Rico o un papel, crayolas o marcadores. En el mapa de Puerto Rico o si no tienes un mapa puedes pedirle ayuda a un adulto para que te trace la silueta. Vas a identificar dónde se encuentra el pueblo en el que resides. En este caso si voy a utilizar el ejemplo anterior de Atillo, Atillo está donde se encuentra la primera flecha color azul. Si voy a utilizar Yauco, Yauco se encuentra en donde está la segunda flecha de color azul. Una vez hayas identificado a tu pueblo, vas a colocar dentro del mapa qué actividades puedes realizar en tu pueblo que te categorizan como un buen vecino. Para esto pida ayuda a tus padres o encargados y entrevístalos que a ellos los hace un buen vecino en su pueblo. Por ejemplo, cuido el parque de mi comunidad, mantengo mis alrededores limpios y comparto con mis vecinos. Gracias. Gracias.